¡Hola! ¿Tienes de Cajamarca? Sí, amigo. ¿Por qué? Este... ¿Te puedo dedicar a esta bonita canción? ¡Claro! ¿Por qué no? Cajamarquenita, de mujer bonita, yo te adoro, con todo el corazón. Cajamarquenita, de mujer bonita, yo te adoro, con todo el corazón. Amo tu sonrisa, amo tus besitos, amo tu mirada, mi chinita, mi dulce amor. Sí, amo tu sonrisa, amo tus besitos, amo tu mirada, mi chinita, mi dulce amor. ¿Sabes? Desde que te conocí, me enamoré de ti, pero nunca pude decirte nada. Pero con esta canción, te digo todo lo que siento por ti. Cajamarquenita, de mujer bonita, y yo te adoro, con todo el corazón. Cajamarquenita, de mujer bonita, y yo te adoro, con todo el corazón. Amo tu sonrisa, amo tu sonrisa, amo tus besitos, mi chinita, mi dulce amor. Amo tu sonrisa, amo tu mirada, amo tus ojitos, mi chinita, mi dulce amor. Mi chinita, mi dulce amor, tú sabes que te quiero, eres mi luna, eres mi sol, aquí solita te amaré. Mi chinita, mi dulce amor, tú sabes que te quiero, eres mi luna, eres mi sol, aquí solita te amaré. No, no todo es rápido, tenemos que conocernos muy bien, dame tiempo, ¿sí? Está bien, lucharé por tu amor, vamos, Vanecita, yo saber, en Cajamarca, Elvis Mendoza, Arturo Huarcha, Fantasmita Winnie, una cervecita más. ¡Eso! Me voy a Arequipa, Caillomba, Chivall, Cabanacorte, vamos, Raulito Reymondo, Xoto, por Huancabelica, mi amigo Claudio Chipana, en Ayacucho. San, B 對不對, Xoto, en Ayacucho. Gracias por ver el video.